Bienvenidos, este es su canal de Diego Pardo Y si les traigo un nuevo video mas para el canal Esperando que les guste, esperando que les agrade Pues bien amigos, aquí tenemos este juego de supervivencia Ya he avanzado 3 aldeas o ciudades Como ustedes quieran ponerle Aquí empecé la número 1, el campamento abandonado Después avance a la ciudad del valle Y ahorita estoy estacionado en la tercera ciudad Que se llama Ciudades de la Planicia Y este pues Ahorita vamos a ver Este es el avance que me llevo Tengo algunos edificios a nivel 2 Casi todos Podemos para nivel 1 Dos edificios a nivel 3 Tengo la minería como mina de hierro a nivel 2 Y este, acá se lo está dificultando un poco En fundir el hierro Ya que necesito un héroe El cual, este, lo necesito para Que tenga otro trabajador Y este, darle más, este, empuje a la producción Pero espero, con las misiones o las tareas Me lo den Y pues amigos, este corto video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si vas empezando Quieres saber más sobre el juego Por favor, házmelo saber Yo con mucho gusto Te voy a ayudar Y me despido Nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!